¡Suscríbete al canal! Pero no lo comenté porque me dio la sensación de que al rapero, al chaval del vídeo, le faltaban un par de jugadores en la cancha. Pero resulta que no, no le falta ningún jugador en la cancha, aquí está jugando con todos los titulares. Y además, sin venir a cuento, me ha dedicado un vídeo, es en plan, ¿pero yo qué he hecho? ¿Por qué me atacas a mí? Encima que yo en su día vi tu vídeo y no dije nada, ¿me callé? ¿Vas y me dedicas un vídeo? ¡Hombre, por favor, es que esto no puede ser! ¡Por favor, es que esto no puede ser! ¡Oh, por qué! A ver, aquí una cosa está clara. Lo que quiere este chaval realmente es que yo comente un vídeo suyo. Pero como el vídeo vale la pena, tus deseos son órdenes para mí, my fray. Es un videoclip en el cual se supone que él viene hasta mi casa, hasta mi habitación, a darme una lección. A dejarme las cosas claras, bro. And the fucking, and the, and the, and the, and the, and the people, yeah, everybody. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué más bien? Este pimpinela se supone que, que soy yo, ¿vale? Soy yo. Clavados, ¿eh? El chaval ha dicho, mira, yo cojo un rotulador, me pinto así un poco de negro y ala, a tomar por culo. Gran vestuario, ¿eh? Hay un despilfarro de medios aquí, jojo. Esto promete. Bueno, estoy aquí, hijo. Este señor es el protagonista del videoclip. Viene con unos guantes de boxeo a darme una lección. Bueno, bueno, cuidado, cuidado, no te enfades, chico malo. Abro la puerta y me meta ahí un puñetazo en la barbilla, ¿no? Pero es que ahora viene lo mejor. El castigo no es el puñetazo. El castigo es que me obliga a sentarme en una silla y a escuchar su rap. Soy bro, José Ambrose, todo un pro, el oficial de verdad. Todo bien, todo correcto, hay que jodense. He venido a partirte el recto. Viene hasta mi casa a partirme el recto. Pero bueno, pero invítame a un café antes, un zumito, hablemos un poco. Es que se está perdiendo ya la educación. Mi camino no se pierde. No sé cómo llamarte. Mi vida es mi arte. Aún un player que leo parte. Encantado, soy Josan. Todo un placer follarte. ¿Por qué de repente tengo como una especie de camiseta, un burka en la cabeza? Yo creo que aquí pasó lo siguiente. Grabó todo el videoclip con el chaval este que me imita, pero luego alguna parte no quedó bien y la tuvo que repetir. Pero el chaval no pudo venir, así que puso ahí a cualquier persona y para que no se notase que no es el chaval, le puso ahí una camiseta en la cara para que no se le viese la cara. Seguro que puso ahí a su abuela. Abuela, siéntate aquí un momento y no te muevas, ¿eh? Qué duro grabar un videoclip con tu abuela sentada mirándote fijamente y decirle, un placer el follarte. Ya pueden venir cientos a criticarme. Ni uno solo va a conseguir igualarme. Envidiadme, si queréis. Y si no, pues que os den por culo. Ya pueden venir cientos a criticarme. Ni uno solo va a conseguir igualarme. Envidiadme si queréis. Y si no, pues que os den por culo. ¡Qué grandes rimas, por favor, madre mía! ¡Qué manejo ahí de las palabras y las rimas! Oye, ¿te apetece esta tarde venir al cine? Nos comemos ahí unas palomitas ahí. Y si no, pues que te den por culo. Ahora viene... Ahora viene el momento clave del videoclip. Es el momento más esperado por todos. Es el momento baile. No pierdo el tiempo, me da suda, soy un chulo. Madre mía, el Michael Jackson. Pero mucho cuidado porque ese baile no es solo un baile, es magia. Porque al hacerlo, al hacer así un poco, intoxica las ganas de bailar al que está al lado. Lo más normal del mundo, ¿eh? Lo más normal. Tú estás en tu casa ahí tranquilamente, de chill, de wild, de Jordi Wild. Y de repente viene un tío a tu propia casa y te mete un puñetazo, te ata en una silla, te secuestra en tu propia habitación, se te pone a rapear y a ti no se te ocurre otra cosa que bailar. Aparte que ya me dirás tú que clase de baile es este, ¿no? ¿Qué eres? ¿Un Power Ranger? ¿Qué puta mierda nos quieres decir con esto? No, 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 esto ya no es un baile, aquí te estás quedando con nosotros. Se te había colado un mosquito en la habitación y estabas ahí intentando matarlo, es que esto no. Después de estas imas, ni tu ganado negro volverá a mirarte, lejos a del rapero legendario, soy más buscado que el puto educario. Sin lugar a dudas, yo creo que Steven Spielberg les ha ayudado a grabar el videoclip, ¿eh? Porque estos efectos especiales ahí, como si estuviera en mi habitación, esto, hay un talento ahí detrás que vamos, no lo quieren ni saber, ¿eh? Pero escúchame una cosa, Cabeza Pistacho, ya que quieres estar en mi habitación, coge esta, ¿no? No cojas la antigua, porque claro, la otra ya no, no, no existe. Mientras el rapero está poseído por el espíritu de chiquito de la calzada y está ahí, ¡ah, ah, ah! Yo aprovecho para desatarme y me escapo. Aquí lo gracioso de todo es que se supone que tiene las manos atadas, pero minutos antes, cuando hace el baile este, la mano estaba suelta, no, no estaba atado, pero, pero, no. Si no aprendes tendrás una paliza, no voy a coña, que te entrené a 100, mis movimientos son bellos, hago mortales también, que suelo morir en ellos. Atención a la frase, hago mortales también, mortales, así una voltereta para atrás, hago mortales también y suelo morir en ellos. Vale, 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 él cuando hace un mortal, ¡ah!, muere, vale, pero luego resucita, por la gracia de Dios. Suele morir, pues, dos o tres veces por semana, si hay algún festivo de por medio, igual muere cinco veces. Tiene huevos a criticarte, y es por eso que aquí me ves, dispuesto a destrozarte, cuenta hasta tres, tampoco voy a descansarte. Este chaval es tonto, este chaval, vamos, es más tonto que cagar pa' dentro. El que me imita en lugar de huir hacia la calle, que es lo sensato, ¿no? Hay un tío en tu casa que te ha secuestrado, sale a la calle y pide ayuda. Pues no, él en lugar de ir hacia la calle, sube las escaleras. Antes de lo que crees, tendrás que ir a curarte. Soy José Ambró, el autor de la leyenda. Soy José Ambró, el que te roba la merienda. El que te roba la merienda, ¿eh? Mucho cuidadito, que este es de los peligrosos, ¿eh? Que como ve ahí una magdalena o una caja de donete, te lo roba, ¿eh? Atención, se aproxima a un combate épico. Si sois sensibles, os aconsejo que no lo veáis. Rodolfo, tú, tú no mires porque esto te puede traumar, de verdad. Me quiere, él lo decide, luego le va lloriqueando, al resto me gire. Voy a destrozarte, después de estas rimas, ni tu gato negro volverá a mirarte. Bueno, 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 la paliza épica. El combate a muerte del año. Fíjate si la paliza ha sido bestia, ha sido fuerte, que al chaval le sale ketchup de la frente. El rapero legendario, soy más buscado que el puto Ducario. ¿Y qué es lo mejor que se puede hacer cuando ganas ahí un combate a muerte? Pues un buen baile, weee. Ahora, para rematar ya el vídeo, viene el festival de los surrealistas. El chaval que me imitaba, el que acaba de morir de una tenebrosa y fuerte paliza, resucita para marcarse ahí un baile muy sexy. Ahora sube lo que quiere, él lo decide, luego le va lloriqueando, al resto me gire. Voy a destrozarte, después de estas rimas, ni tu gato negro volverá a mirarte. Es que no puedo, de verdad, estoy llorando, estoy llorando. Pero ¿de dónde han salido estos dos? De verdad, ¿de dónde han salido? Yo creo que alguien les ha pagado para que hagan eso. Es que no, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Blake, te resto a superar mi rap. A ver si eres capaz de hacer un rap mejor que el mío. A ver, a ver, a ver, creo que te estás equivocando, ¿eh? Yo no soy rapero, no, no, no soy rapero. Yo no hago rap. Y no hace falta ser rapero para poder decir, para poder observar que lo que has hecho tú es una mierda, es un mojón y no hay por dónde cogerlo. Pero Josán, te llamas Josán, ¿no? Josán, vete a comer un cruzán. No, fuera bromas, Josán, me has hecho pasar un buen rato, tu baile ahí me ha gustado y te lo agradezco, sin rencores. Si me ves por la calle, por favor, no me metas una paliza como esa, ni por favor me eches ketchup en la frente que me da mucho asco. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!